hola muy buenas bienvenidos de nuevo a mi canal aquí estamos vamos a ver a default en el local este la ficción de default marcamos el coche tranquilamente y iniciamos misión el ambrose nick y yo veníamos a ver películas ahora es sólo una discoteca default sabrá que hemos activado su alarma probablemente me esté esperando nos vamos a para él no se está esperando entre el ambrose citer con discreción la discreción y qué piñetas tío fetichista de payasas concursante habitual experto en jardinería actúa en grupo de versiones aquí está la furgoneta de la cadena de televisión hola hola vamos a distraer al gorila abrimos desbloqueamos la otra puerta ella ha visto la estructura seguridad que hay aquí con esta gente está esperando va a entrar no hacen una cola muy muy ordenada hay en teoría de entrar el gorila no sé dónde anda yo entro por aquí que la he desbloqueado soy joseph de marco bienvenido a todo con ex mi galería digital de arte ambiental y aquí qué por dónde entro soy default bienvenido a mi fiesta ya me estaba esperando vaya la ambientaza de aquí hay de no puede cazar a la rata vale ha hackea a todos los teléfonos de la gente para darme mensajes a mí futuro pierce está demasiado ocupado con el pasado para pierce sígueme hacienda 27.001 voy a visitar a pierce como te pille vamos te voy a dar una tunda me voy a dejar preguntar por ti por qué será bueno vamos a buscar aquí como bueno vamos a buscar aquí como aquí he invitado todo a analizar es que estoy volviendo loco aquí ya sígueme maestro default estás loco pierce vamos a hackearlo este no no la verdad es que está está guapo esto está guapo esto mira dónde están los otros invitados que lo voy a organizar vamos 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 a echar un vistazo aquí voy a echar un vistazo aquí no hay nadie vamos a ver vamos a ver ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver Ahí hay otro, lo hackeamos, hackea el servidor de default, bueno pues supongo que aquí no estará, ahí está arriba, tendré que ir por las aquellas escaleras del final, vamos a darles un poco de brío, y aquí están los gorilas, no está ligando, aunque no tiene mucha conversación la verdad, no me deja pasar, no, no me deja pasar por ahí, voy a ver como entro, vale pues hay una cámara, y ahí está, hackear, todo accesible, hay otra cámara, ahí hay otra, y ahí está, vamos a ello, esto tiene que ser súper complicado porque estamos en, digamos en la base de default, y tiene que ser el más difícil de hasta ahora, vale, bloqueamos este, es que es súper raro todo esto, vale, es que eso solo hace eso, línea recta, las otras líneas no están para, están para confundir, vale, mandamos al centro, ahí así, desbloqueamos este, desbloqueamos este, desbloqueamos este, y lo mandamos al medio, que le tiene que entrar por los cuatro lados, los cuatro lados, ¿cómo demonios levantar por los cuatro lados esto? a ver, bueno, tras reflexionar un momento, y estar buscando y buscando la solución, porque se ve casi imposible, ¿no? que dices, ¿cómo demonios? vamos a conseguir hacer todo eso, bueno, pues, no es tan complicado, ahí está, cosas raras, eh, vamos al siguiente, rompecabezas de estos, que claro, hay algunos que te pillan y dices, eh, como, este es este, ya, ya también es medio raro, lo mandas para arriba, pero no sabes que estás cambiando allí, en teoría estoy mandando las pistas para abajo, pero es que, ahora mismo, no, no tengo, vale, ahí, ahora cambio este de aquí, voy a mandar esos dos, necesito piratear el primero de la izquierda, y, eh, voy a romper eso, bloqueado, vale, si veis he cortado la pista esa, para que no acuda al otro, venga, vamos, arriba, bloqueamos este, lo mandamos para arriba, ahí, si veis he cortado aquel, para que no acuda, no le llegue señal al de la derecha del todo, y ya solo me falta ese, ahí, ahí lo tenía, ahí, perfecto, ahí está la cámara, pero tenemos la cámara del, el portátil, y ahí tenemos a Disfall, hacker profesional, JB Markovic, eh, si, si, un apagón, hostia, que guapo, persigue Disfall, vale, eh, para ahí, vale, ha vuelto la luz, supongo que ya no estarán los gorilas, no, pero no, sigue a Disfall hasta la azotea, vamos a ello, tenemos tiempo, ahí la escalera, vamos Aiden, nos escapa este tío, creo que tenemos asuntos que resolver, tenemos que salvar a la Nikki, y este nos está entreteniendo, apagó, vale, salimos, hostia, me están esperando aquí, los pistoleros, vamos a, hay un Franco ahí a la derecha, vale, vale, ahí está uno, vamos, vamos, es que no dan la cara, están todos ocultos ahí, mira, el primero, otro, ese de la azotea, mierda, granada, vámonos, 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 hay un contrato disponible, voluntarios, voy, oh, oh, hay un matón por aquí, ha sonado la voz, dejamos el protector, vale, no menos, joder, tío, con las granadas, vamos a bajar el protector, no puedo ver porque el tío está ahí metido, otra granada, venga, va, aquí viene a la derecha, vamos al panel, y lo he dejado descubierto, eh, tío, aquel de delante me está, me está tocando ya, lo que más suena, y, así consigo pasar sin, sin verlo, el matón no está, creo que había un matón, vamos a seguir, ahí está, alcanzar, otra vez agentes, no son baratos, bueno, esto sobrepasa a default, se me escapa, vale, ya lo tengo, solo mantente al alcance y debone entrará, se me está escapando, me da igual a los agentes ya, se me está escapando el tío, vamos Aiden, ya no tengo arma, la he guardado, ni tú un coche, está a 160 metros ya, perdone, se lo cojo prestado, eh, no llame a la policía, por favor, se me escapa, se me escapa, no se te ocurra cargártelo, no podemos perder los datos, voy a perderlo, atráelo, localizaré la señal, no esperes, coge todos los datos que puedas, en cuanto me acerque, vamos, a ver si default sin que alcance, descarga los datos, vamos, vamos Aiden, uff, señor raido de, a ver este lo mata, si bien muerto, si alguno ha contado a los tibiles, que he matado durante todo el juego, que me lo diga, creo que no, pero, más de 10 seguro, guau, y me lo como, me hace el volardo y me lo como, partese, guaya cubetazos había llevado, se escapa, se escapa, se escapa, se escapa, hostia, que ha cogido ahí a la derecha, tengo que coger aquí yo, a ver si consigo, si va, va por aquí, vamos, ahí se ha frenado un poco, coño, se ha frenado, si es que se ha metido aquí, en la calle, peatonal, no se ha metido el tío este, guau, guau, ahí tiene suerte que no me haya abierto los volardos, está llegando, la gente, has visto lo que hay en estos datos, conozco algunos, que estás viendo, está todo el mundo, funcionarios, representantes sindicales, hay contratos falsos, sobornos, que coño, hay, 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 material sexual, un montón de datos comprometedores, un momento, del CTOS, este irak ha estado muy ocupado, son documentos de primera, parece que los ejecutivos del CTOS, usaron la red para amañar su elección, para poner a su querido Rasmor en el poder, un alcalde de Chicago corrupto, menuda sorpresa, ni siquiera entiendo como lo amañaron, no fue un fraude de los votantes, usaron un código muy raro, no sé qué es lo que veo, guau, buenísima la acción, ya lo tengo, ya lo tengo, 60%, y ya mismo cae, ya mismo cae, aquí hay muchos secretos, mierda para chantajear, no para de llegar, ¿qué buscamos exactamente? un vídeo, es una mujer, ya está muerta, pero en el vídeo salía algo lo bastante peligroso, como para atacarme a mí, y a mi familia, y me quedo un 5% solo, que después de atraparlo lo mato, después de conseguir los datos, yo lo mato al tío este, el coche lo tengo, hecho una porquería ya, vamos Aiden, que se te escapa, que te está costando, eh, ahí está, 100, ahora tengo que neutralizarlo, ahí está, toma ya, no está el tiempo, voy a ganar máscara encima al tío, ven pa' aquí, ven pa' aquí, ven pa' aquí, ven pa' aquí orejotas, que te voy a dar, a ver si te atropellan ahí, si me está disparando el cabrón, no le voy a disparar yo, yo le voy a pegar un, un porrazo de esos, que se va a acordar de mí, bueno, es que luego lo voy a matar, así que tampoco, ya vamos Aiden, que se te escapa, me tenía que irte los bolardos antes, aquí, 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 y lo has cagado tío, toma ya, porrazo, game over, dime que ya lo tenemos todo, pues eso parece, al menos lo que podría querer tu colega al zumbado, y esa mujer que sonríe, salía en alguno de los vídeos, no tío, lo que yo veo, al menos, seguro que estaba en el servidor de irak, no, pero intentaba robárselo a alguien, quién será, bueno, aquí lo vamos a dejar este capítulo, ya sabéis, like, suscribiros, si os está gustando, comentarlo, la ficción de default, está cumplida la misión, y ya os espero en el próximo capítulo, que supongo que iremos a por Nicky ya, de una vez por todas, hasta pronto, y ya vosotros,